Hola chicos de Youtube, aquí PocChu comentando Vamos a empezar el otro partido que se juega al ratito Es entre Cruz Azul y Morelia, como se habrán dado cuenta El partido anterior entre Atlas y Santos Pues el pronóstico dijo que iba a ser un empate Bueno, no el pronóstico, sino yo Dije que iba a ser un empate porque la tuvimos para que ganara el Atlas Pero no pudimos, pero no importa Esta vez voy a jugar con el Cruz Azul Porque Morelia me cae mal La verdad, me cae mal Morelia, no sé por qué Pero prefiero al Cruz Azul Eso es un poco obvio Pero bueno, el partido de Cruz Azul y Morelia se va a jugar este jueves Bueno, sí, hoy específicamente A las 9 de la noche, o sea, terminando el partido de Santos Atlas Nos vamos enseguida al de Cruz Azul, Morelia Y se va a jugar en el Estadio Azul Por supuesto, y lo van a transmitir por TV Azteca Eso me han informado, pero no importa Con que veamos el partido y que digamos nuestro pronóstico Oye, tranquilo Pues sí podemos Oye, este cabrón se está llevando a todos Se está llevando a todos No las entre, no la vas a entrar Portero, Corona Ah, no, no es Corona No, es Gutiérrez Bueno, pensé que estaba Corona aquí Pero no No importa, no importa Conozco más jugadores del Cruz Azul Que de Monarcas, Morelia Así que por eso me fui más por él Así que ni modos A los todos que les van al Morelia Lo siento Pero yo me voy al Cruz Azul Aunque a veces por ratos me cae mal el Cruz Azul Pero bueno, les dimos un espacio Les dimos un espacio No puede ser posible eso Qué bueno que la han sacado Qué bueno Ahora sí, corre Flores Corre Tienes todo el campo posible Oye, oye, oye Qué buena, qué buena, qué buena Si la das Si la das Es tuya Es tuya, es tuya No hay fuera Venga Ah, no Fuera el lugar Increíble Me han cargado fuera el lugar Pero no importa, no importa Pensé que sí se podía hacer eso No importa, no importa Nunca lo vi en fuera del lugar Ya habíamos metido el primer golazo Bueno A ver, a ver Venga, se la quitamos Excelente Bárrate Ay, no Ahora sí, bárrate No, otra vez Bárrate No, tres barrilas seguidas Y no ha podido Se la han finteado Se la han finteado Pobrecito Chigo Vamos, vamos Quítasela, quítasela, quítasela ¿Que no puedes? ¿Por qué? Dios mío No, no, no Excelente centro Mal Buenísima Sáquenla Vámonos Fíltrasela Buena, no Pero no, no, no No, no, no No, no, no Era para que despejaras No era, no era Sale el portero Ah, bueno Me regalaste el pase Portero Me regalaste el pase Qué bobo es el portero No importa Vamos A ver Llegamos 20 minutos de juego Y sí podemos Sí podemos ganar Sí podemos ganar Ya metimos un gol Que nos han descontado Por el fuera de lugar Bueno, llegamos a tiro de esquina El tiro de esquina es excelente A ver Vamos Droguet Centra Ahí ve el gol Uy, uy, uy Pasó por afuerita Afuerita, afuerita Estuviste cerquísima Cerquísima No importa Estamos tan cerquísima Dale, Vilar Apúrate A ver Sacan Excelente Es mi pase Mi gol Venga Se la filtro Se la filtro Ay, no, no, no Bueno, se la volvemos a quitar No, pero cae La recepción al otro La puede filtrar La puede filtrar Pero no No se lo permitimos Ay, el Cruz Azul Está dando Del todo Del todo Vamos Vamos Villa, 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 Villa Villa Se la puede haber filtrado Pero no, no, no Venga, venga Las entras Las entras Buenísima Uy, no llegó Oye, es tuya Es tuya Es tuya No, Droguet No Era tuya Completamente tuya ¿Por qué hiciste que vaya el otro chico? Bueno, no importa Rearmamos la jugada Vamos, Torrado Vamos Oye, no era para que des un pase filtrado Torrado Que yo no apreté para que des el pase filtrado Pero bueno, bueno Bueno, otra vez Torrado, Torrado Otra Por poquito Si se las quitamos Nos íbamos con todo La va a filtrar La va a filtrar No Pensé que se la iba a filtrar el costado Buena Pensé que me lo lesionaste Como se tardó allá tirando A ver Oye, te barres bien, eh Vamos, vamos Se la filtra Se la filtra Se la... No No puede ser No puede ser A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No, no, no A ver al cine A ver al cine A ver al cine Que nos va a quitar el balón Y nos van a meter un gol Oye, se quiere meter entre toda esta bola Ay, otra vez la deja Bueno, ahora sí ya no Vámonos Vámonos Torrado, Torrado Tú empiezas el ataque Pásala Otra vez Estás solo Te dejó solo Te dejó solo Hay tres Tres contra tres ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Torrado Era para disparar ¿Por qué la filtraste? Qué bobo, Torrado Qué bobo Ay, no Se la quita Venga, venga Por esos errores Nos van a meter un gol Nos van a meter un gol No, 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 no Los deja solo Venga, venga Se desequilibra Ay, qué buena atafada Buenísima desviada Podemos darle Ay, no ¿Qué hicieron? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no hiciste eso, Torrado? Era para qué Para que me tiras tu gol No, eso es penal Eso es penal Excelente Ha metido un penalti Que nos las van a meter Y vamos a estar perdiendo 1 a 0 A ver, se entra Al centro Un costado Uy, la voló La voló Nos hemos salvado Por el pelito Eso quiere decir Que en el partido De Monarcas Cruz Azul Va a haber un penalti Venga Oye, ¿por qué la pasas así? No la pasas así Pero bueno Es para nosotros Para nosotros Excelente Vamos, tenemos dos minutos Para ir hasta allá Y meter un golazo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Te llevas toda la banda Te llevas toda la banda Droguet, droguet, droguet Drogate No, 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 droguet ¿Sigues con el balón? Pégale, droguet Droguet No, venga ¿Qué hiciste? Droguet, droguet, droguet Bueno, ya acabó el primer tiempo Vamos a empezar El segundo parte Uf, nos han fallado Penales de Morelia Hemos cagado Uno contra uno Contra el portero Porque la quiso filtrar Que bobo es Torrado Pero no importa Ya había dado para que dispara Pero decidió filtrarla No importa Nos podemos recuperar Ellos ya hicieron un cambio Nosotros En ninguno de los dos partidos anteriores Hemos hecho algún cambio A ver Oye No, no, no La quiso centrar A ver A ver A ver A ver Te la llevas Te la llevas Te la llevo ¿Qué pedo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Buenísima Quitada Buenísima Fíltrala No, no, no Tranquilo, tranquilo Vamos a ordenarnos Pasarla Ir con tranquilidad Como lo haría el Cruz Azul Guay, guay, guay Que Cruz Azul Por cierto Es el campeón de la Copa MX Se cagó contra el Atlante Mira Nos dejaron solo contra el Marco ¡Ay! Palazo, palazo ¡Qué buena día! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Esos disparos de media distancia Nos hace falta Pero bueno Aquí la vamos a pasar Otra vez Todo con tranquilidad Que se puede Que vean que somos máster Uy, ya la filtraste No Muy mal Castro Buena, 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 buena La puedo filtrar La puedo filtrar La puedo filtrar No para él No para él ¿Por qué se la das a él? Bueno, dejamos que salga No Bueno, está allá Castro Se la damos atorrado Allá está sola Allá está solo Villa Villa la puede hacer Villa la puede hacer Villa, Villa, Villa Se mete, se mete, se mete Venga, Villa Otro palo Villa Segundo palo Segundo palo De Villa Se pone emocionante Este partido Ay, ay, ay Es que allá no hay nada No hay nada No hay nada Sí, sí hay Oye No, no, no Venga Dos palos de Villa Dos palos de Villa O sea, eso quiere decir Que Cruz Azul Puede ganar este partido Puede ganar Si no Sería una chafadería Esto Buena atorrada Insiste lo que pudiste Un cambio, un cambio Buenísima La hemos robado Droguet Droguet Estás en fuera Estás en fuera Estás en fuera Estás en fuera Quítate del fuera Quítate del fuera Bueno, bueno Las centramos O no Disparamos desde acá Ay, no ¿Qué pase? Se la dimos a Villa ¿Qué pase, Villa? Era tuya, Villa Bueno, te las centro Para que veas que soy bueno Ay, a las monos del portero Venga, Droguet Bueno, la estamos intentando Ya hemos tenido muchos tiros Y no hemos metido Ni un puto gol Pero bueno Esto se tiene que definir acá Porque estamos en nuestra casa Oye, Villa Te la tenías que llevar ¿Qué hiciste, Droguet? ¿Por qué se las das? Buena, buena A ver, Villa Tú puedes Estamos un poco cansaditos Ok Oye, ¿no? ¿Ya se la habías quitado? Qué clase de broma es esto Vamos Si puedes Si puedes Si puedes Oye, hubieras corrido Nos las están haciendo tiempo acá Nos las están haciendo Nos las están haciendo Venga, Pinto se las quita Pero es para nosotros ¿No? ¿Cómo que para ellos? Si yo vi que le diera con el taco Venga A ver Cabrera no va a poder Oye, dámela, 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 dámela Buenísima Ay, no Y se la quita Buena, otra vez Dámela Ahora sí Venga Ay, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? La filtro Ahora sí la filtro Oye, ese es FAU Ese es FAU Árbitro Me lo han lesionado Ay, qué mal árbitro Qué mal Te has comprado igual Ay, pero eso sí es FAU No, eso Ah, es para nosotros Qué bueno Yo quejándome ya Y ni siquiera han dicho que fue Ay, paso por acá Venga, se la damos a Villa Villa se va a meter Y va a sacar otro disparo Desde por acá Uy Pasó muy desviado Muy desviado Nos quedan 15 segundos Creo menos Sí, 10 segundos Bueno, ya estuvo que este partido Fue en empate Ay, ay, ay Debraudando a todos Otra vez Otro empate Tres partidos Tres empates Solo hemos logrado Bueno, ustedes no lo han visto A ver Pero es que ayer no se subió El partido de Pumas América por un error Y en el de Pumas Si ganamos Una cero Pero bueno A ver La centra ¡Ay, ay, ay, ay! Parecía que ese balón Sí pasaba Sí pasaba Pero bueno Todavía tenemos un poquillo de tiempo Para que Cruz Azul gane este partido Y qué pendejada haces Venga Se la damos a Droguet Droguet puede disparar Droguet va a disparar ¡Ay, Droguet! ¡Droguet! Es Sí, ¿verdad? Sí, los arqueros lo han hecho todo Oye ¿Cómo que me la quita? No importa Buenísima Es mía, es mía, es mía Buen balón A ver Villa A ver Villa Oye Villa Era para que te lo llevara ya A ver Aquí ya se acabó todo Se acabó todo Se acabó todo Desde que la tengan ahí Ya se acabó todo Nos van a hacer un poquillo de tiempo Se los dije Ya se acabó Se ha acabado Si es que no me meten hoy Se ha acabado el partido Se ha acabado Sí, ya se acabó Oye, el saque de ellos Ay, por poquito Y los la meten Venga Villa Pues Van a dar un falso infiltrado Corre, corre, corre Tipo, tipo, corre Te la puedes robar No, no Bueno chicos Se ha acabado el partido Es otro empate Entre Molera Cruz azul Oye, puro empate Va a haber Pero espero que les haya gustado Tuvimos para ganar Pero no hemos aprovechado Denle like Favoritos Comenten Suscríbanse Y nos vemos En las semifinales Hasta luego